El CONACDIS graduó a las primeras personas quienes serán asistentes personales de las personas con discapacidad en el país. Como parte de este proceso, funcionarios de la institución brindaron un taller de inducción en Pérez Celedón sobre el procedimiento a seguir para quienes estén interesados en esa atención. Para acceder a ese servicio tiene que ser una persona con discapacidad y contar con el certificado que debe ser solicitado al CONACDIS, no a otras instituciones. También tener una constancia de que no pueden financiar el pago de esos profesionales, por lo que tienen que solicitar una constancia en el Instituto Mixto de Ayuda Social de que están en condición de pobreza. Asimismo, la edad máxima será de 65 años. Una vez de que se presente esta información se harán visitas y evaluaciones para determinar si se requiere el servicio. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad tiene más de mil millones de colones para pagar este personal, que pretende mejorar la calidad de vida a personas que además de discapacidad, viven en condición de pobreza. El programa va a estar abierto, esperemos todos los años, ¿verdad? Se espera, contamos como la ley provee recursos anuales, nosotros podríamos generar que si no hubiese posibilidad de ingreso este año, posiblemente sí el otro año o en los años siguientes, ¿verdad? Es un programa que ya logramos arrancar y ya empieza a caminar. El horario que cumpla el profesional se definirá en evaluación. Es para personas con discapacidad que necesariamente requieran esa ayuda, es decir, que las actividades de la vida diaria, del autocuidado, del traslado, no lo puedan hacer de otra forma si no es con el asistente. Los asistentes varían cuántos asistentes tiene una persona o en qué actividades varían de la persona. Cada persona, de acuerdo a su nivel de funcionamiento, requiere ciertas horas de asistencia, habrán personas que requieren 24 horas al día, 7 días a la semana y otras personas que solo requieren 2 horas en la mañana, todos los días o personas que solo eventualmente van a requerir un asistente. Varía de cada persona, pero sí está indicado para cualquier persona y sin importar su condición de discapacidad. Con los asistentes espera dar cumplimiento a la ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, aprobada en mayo de 2016.